Buenos días Corillo, bienvenidos al video de hoy, al vlog de hoy. Hoy es muy especial porque estamos en el Hotel Embajador donde vamos a conocer todos los detalles de la nueva película Capitán Abispa del maestro Juan Luis Guerra. No les voy a hablar mucho, que sean las imágenes que hablen por sí solas. Bueno, muy chévere porque yo saliendo, ya he entrado a la sala ya, entonces saliendo para empezar el video, me encontré con Luis Guerra. Miren las imágenes ahí. ¡Es hermosa! Entonces nada, ya estuvimos viendo al maestro caminando, casi entrando para acá, para la sala. Lo primero que les voy a mostrar es... La picadera, obviamente. Nada de eso puedo comer. Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. La rada de prensa, ya vamos a empezar. Esta noche también es la primera, o sea que... Creo que este video se va a dividir en dos. El mío. Dos minutos, vamos a entrar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Entonces nada, aquí estamos ya sin enteros. Supuestamente, por acá viene Luis Fonsi, viene el maestro, obviamente, Juan Luis Guerra. Viene mucha gente, o sea que... Creo que vamos a hacer un buen video aquí. Creo que vamos a hacer un buen video. Bueno, ya he visto parte de los actores. Va a estar Héctor Aníbal, Juan Luis Guerra, obviamente, como ya dije. También Luis Fonsi, Adarisa Pantaleón, Roger Sayas, también. Bianca García. Obviamente, como la película es animada, los artistas que he mencionado van a prestar sus voces para los personajes. Esta cámara no hace mucho zoom, o sea que no creo que se vea muy bien. Ojalá haya esta música de fondo, no me mate el copyright, Dios mío. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos que esta no es una hora muy convencional. El agradecimiento por parte, tanto de Caribe en Cinema como de Beguito, el equipo de Guerra Tunes es doble. Queremos iniciar dándole el agradecimiento a las marcas que desde siempre han apoyado el proyecto Capitán Gavispa. Ejecutivos de alguna idea que se encuentran esta mañana con nosotros, entre ellos Marca Millet, Banco Popular, Ben & Journey, Marca Morena, Ancao. Por supuesto, al inversionista de Capitán Gavispa, quien hace 12 años dijo que sí, a ser parte de que esta historia se materializara, claro, dominicana. Esto no sería posible sin el calor y el respaldo de este hotel, el hotel en Baja Ores, por lo que nos ha acogido. Digamos que este es el hotel oficial de Capitán Gavispa, sus eventos y todos sus talentos, en especial al señor Segura que nos acompaña por aquí. Un aplauso para... Gracias, por favor. Que pudieran tener contacto con ustedes los amigos de la prensa. Es debido a eso que vamos a tener una dinámica un poco diferente la mañana de hoy, donde primero vamos a presentarlos a ellos, que yo hablo un poquito, de cuál es su rol y su experiencia en la película, y luego vamos a continuar con la parte de preguntas y respuestas. Como tenemos 30 minutos para esto, si les vamos a pedir, por favor, una sola pregunta por medio, y que estas preguntas se vinculen únicamente a lo que es la parte de la película y esta experiencia, que es la razón por la cual nos encontramos en la mañana de hoy. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a medios internacionales que se unen a este encuentro vía Zoom. Cuando terminemos esta primera parte con ustedes, vamos a continuar con una segunda ruta de prensa virtual para medios de alrededor de 14 países, de los países donde la película va a estrenar, que nos van a estar acompañando en la mañana de hoy. saludar también la presencia de los dos directores de Capitán Avispa, Jan Guerra y Jonathan Belén de Samos también estarán disponibles para preguntas y respuestas en la parte final sin más preámbulos, quiero brindarle la más cordial y aplauso dominicano a José Guillermo Cortines a la legisla a la legisla a Miguel a Joel y a Karen Martín vamos a pedirle por favor hacer la foto oficial en este momento no se me siento, por favor vamos a hacer la foto oficial ahora al inicio los medios cuando estén listos los anuncios, por favor pégase un poquito un poquito él tendría que haberlo hecho en el que había hecho en la bella bestia y él decía, concho, yo no voy a quitar en el que hacía de francés pero no se dio que ambos tuvimos muy buenos personajes y fue una gran experiencia no solamente hacer las voces de personajes principales que aparecen sino también de poder asistir a los demás actores con coaching y involucrarme más de lo normal en el libreto para poder lograr lo que hoy día se hizo con las voces de todos es un como te digo un enorme placer y yo sé que de aquí viene muchas otras cosas más adelante bueno, vamos un poquito en francés para que no haya que esperar esta noche ay, mamagaza no, yo creo que para disfrutarlo hay que ir a verlo es obligatoriamente muy bien gracias doña Galiza un aplauso particular para la doña Galiza es una gran figura una gran figura del nuestro país tuvo su cargo un papel muy especial doña Galiza dame un poquito sobre eso bueno cuando cuando me llamó para para que hiciera voz en esta película me impactó además que tuviera mi nombre y me dio una una gran alegría una experiencia maravillosa con unos diálogos también que que es una reina dulce pero también una mujer muy poderosa y y que está en defensa de su reino y de su hija así te jodí yo de verdad estoy más que feliz sobre todo por el por el trasfondo de todo esto de esta de esta película por el mensaje tan hermoso en un mundo que está tan convulsionado de las cosas que no son tan buenas entonces yo estoy muy muy pero muy muy feliz sabiendo de que esto va a ser un 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 grandísimo y una una gran este satisfacción para quien lo escribió que es para todos los que están involucrados aquí gracias a Bebo también que me dirigió pero con los artistas que están aquí con con Karen con Joy con Juanes con con todos los que están involucrados con mi hijo esto que es un malo bueno el sonso con con todo Roger y con todos estoy muy feliz de verdad y sobre todo por ese mensaje tan hermoso y ya veo que los niños están logios por verlo mi nieta yo he tenido que traerla de tratarse tres veces tiene tres años y lo canta y estoy muy contenta de verdad gracias por la oportunidad yo estoy muy segura de que Capitán Avispa va a lograr el respaldo no tan solo de los niños por ser una película animada sino para nosotros los adultos que amamos la música del maestro Juan Luis así que vamos a disfrutar lo doble Don Juan Luis yo sé que usted ha hablado varias veces de esto pero yo creo que usted dice de qué significa Capitán Avispa cómo esto nació hace 12 años y cómo usted se siente tiene su chiste de enero esta noche que es la primera no todo lo contrario o lo contrario yo estaba loco porque este día yo tengo 5 años y medio con esta cuestión en la cabeza y no y como como vi agradeciéndolo a mi familia que me ha aguantado con este Capitán 5 años y medio taca 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 una vez una vez comencé a meditar en él y dije ¿por qué yo no hago unos muñequitos? el Señor puso eso en el corazón y desde ahí comienza más de 12 años más de 12 años el tenerlo a todos mis amigos aquí conmigo tan apoyadores tan buenos no tuvieron solamente tuvieron sí en el momento que les hablé era algo que en realidad agradezco muchísimo y nada todos los animadores Jonathan mi hijo Jean Gabriel hacen un trabajo muy muy largo pero ya hoy comienzo a vivir así es sí Joy bienvenido a la República Dominicana llegadita esta madrugada no sé cuéntanos cuéntanos un poquitito de Honey Bee Honey Bee es hija de la reina es la princesa de la misma antrópolis es muy amiga del Capitán Agriza la verdad que fue para mí siempre había sido un sueño darle mi voz a algún personaje de una película animada y me habían en algunas ocasiones llamado para hacer doblaje y en su momento no se dio pero yo decía yo no quiero hacer doblaje yo quiero una un personaje para mí quiero que sea quiero que sea ese personaje original y cuando me me habló Juan Luis en México decimos tú dime rana yo salto y le dije Juan tú me dices abeja y yo vuelo y me dijo de Honey Bee y creo que creo que no ni siquiera medio segundo antes de que yo él terminara la frase yo ya estaba diciendo que sí y cuando venimos para acá para grabar las voces y demás fue todo una experiencia maravillosa con un equipo de trabajo divino encantador que toda la gente que trabaja con Juan Luis es como como una familia también para mí y ha sido ha sido de lo más increíble porque sí en efecto eso fue hace hace cinco años yo no me pensaba en mis hijos ya que llegue el día porque ya quiero que la vean y hace poquito vieron el video de mi amor que cantamos Luis Fonsi y yo y me pedían que la volviera a poner y yo ya esperando el estreno que llegue a México para que la puedan ver conmigo así es bienvenido a Luis Fonsi bueno Luis Fonsi trajo un grupo de fans de Puerto Rico que están aquí en la sala así es Álvaro Boréco aquí en la sala bienvenido Capitán Avispa cuéntanos un poquito de este gran personaje protagónico bueno buenos días a todos súper contento de estar aquí en familia con gente que quiero que admiro muchísimo que haya llegado a este momento después de como como he mencionado varias veces después de cinco años esperando cada vez que veía a Juan Luis Juan Luis ¿cuándo sale la película? Juan Luis ¿cuándo sale la película? Juan Luis porque es un proyecto que creo que todos estamos de acuerdo que nació de un lugar muy bonito ¿no? un proyecto que lleva un mensaje hermoso para nosotros padres de niños chiquitos también lo vivimos con mucha ilusión y para mí poder darle esa voz al gran Capitán Avispa un personaje alegre travieso amoroso con un corazón gigantesco como dice su frase fuerte y valiente nunca miente pues para mí fue un gran reto pero me lo puse al máximo me voy a irme ayudó muchísimo gracias brother porque hizo que este trabajo que en ese momento pues no había imágenes básicamente uno está en un estudio con mucha gente alrededor tratando de imaginar qué es lo que está haciendo el Capitán en ese momento qué es lo que está sintiendo pero gracias al equipo pues como que nos transportó a la Patrópolis en ese momento y se lo hizo yo creo que hablo por todo se lo hizo muy fácil porque fue muy divertido porque estamos rodeados de gente que todos admiramos porque sabemos que el denominador común de todo esto es la música de nuestro tío del gran maestro Juan de Guerra que ya es parte de nuestro DNA entonces fue el sí más fácil que he dado en toda mi carrera yo creo que cuando Juan Luis me empieza a hablar del proyecto yo no dejé que terminar el ejercicio ¿dónde tengo que estar para grabar? y ahí voy a estar temprano porque el proyecto ha hecho con mucho amor y eso es lo que queremos hacer así que nada feliz de estar aquí espero que se disfruten muchísimas tardes de acuerdo así es Karen Martínez bienvenida también a este gran proyecto en República Dominicana háblanos un poquito de tu personaje bueno yo feliz feliz honrada de estar aquí con el maestro amigo con toda esta cantidad de artistas maravillosos obviamente desde el primer momento como creo que a todos nos pasó Juan Luis y a Marilis me escribieron que si yo quería ser parte de este proyecto yo de verdad que ni siquiera ni siquiera lo pueden ser como ellos pero además me sentí demasiado honrada de que lo hubieran pensado en mí para poderlo hacer además poder compartir con mi esposo porque vamos a nunca me hubiera actuado con él y ser y ser este personaje que ella se llama Jimena la Colmera que está enamorada de él ella es la gerente del banco de Abispatrópolis entonces es un personaje muy lindo lo hicimos juntos grabamos las escenas juntos como Juan Luis ahí viéndonos fue muy divertido fue muy bonito hacer parte pues obviamente primera vez que hacíamos una película de dibujos animados con todo lo que es este tema tan bonito de la película entonces realmente para mí es un honor honor gigante estar aquí con todos ellos y con Juan Luis que haya pensado a mí lo agradezco y lo agradeceré toda la vida gracias gracias porque además pude actuar con mi esposo entonces eso lo va a dar y lo va a ser todo el mundo y Dios es parte del tema de lo agradecer la oportunidad de estar aquí y poder ser parte de la historia porque esto es sin duda historia quiero saber en cuanto a producción cuáles fueron esos desafíos porque usted habla del tiempo y todo el trabajo cuáles fueron esos desafíos y cómo logramos durarlos y cuánto a producción ok entonces vamos a dar solo a productor vengan Jonathan Meléndez la pregunta fue sobre los desafíos que tuvimos en la película bueno realmente la película se hizo con un equipo muy reducido de personas comparado con las producciones internacionales animadas los grandes estudios pueden tener equipos de 500 600 mil personas nosotros tenemos un máximo de 30 personas en el estudio en animación en animación claro en animación y ese fue uno de los principales de la película o sea conseguir un producto con calidad internacional con el producido personal de la película de la película bueno pues ahí terminó ellos ahora van a hacer otra parte de la rueda de prensa vía zoom para medios internacionales pero ahí terminó la primera parte la idea era ver si podían o si podíamos nosotros acercarnos a los artistas ya pasé le pregunta con chale más directo a mi cámara pero no se pudo así que nada se fue el blog de la rueda de prensa de jolín guerra como la rueda de prensa o el contenido que tengo es bien extenso lo que voy a hacer es que voy a descargar todo este contenido y voy a grabar de nuevo la premiere la premiere yo creo que ya va a ser un poquito más distendida así que nada hablamos ahora con ello bye